Con la designación de un nuevo juez de paz suplente para la localidad del Bolsón para dialogar sobre este tema, estamos con el presidente del Consejo Deliberante, Raúl García. García, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Bueno, ya se ha conocido finalmente entonces la eterna definitiva que postulará para el cargo de juez de paz suplente luego de ya casi un año de trabajarse en este tema. Así es, nosotros tenemos que decir que esto no es nuevo. El último llamado a reenviar una nueva eterna fue ingresado acá el día 3 de febrero viene de Viedma el 3 de febrero pero ingresó el día 24 y donde nos piden reenviar los nombres porque la anterior eterna que ya se había girado el año pasado no había prosperado. ¿Cuál era la eterna que se envió oportunamente? No recuerdo, sí recuerdo los nombres del partido judicialista que había propuesto a quien vuelve a insistirse que es Cristina Martínez y otro nombre desde el radicalismo había salido en su momento la señora Eva Velázquez y actualmente, bueno, salió una eterna nueva con la última sesión los concejales hemos tomado la decisión de enviar tres nombres donde están, bueno, la señora Cristina Martínez, el señor Bruno Pauliano y la señora Zulma Steiner propuesto en esta eterna que nos pide el Superior Tribunal y ahí se eleva esto y bueno, le irán a estar corrigiendo los papeles y de prosperar estarán llamándolos. ¿Cómo son los pasos o los requisitos a seguir para poder estar dentro de esta eterna si cualquier vecino hubiese tenido intención de ser juez de paz suplente? Bueno, en principio esto corre al Consejo Liberante que tiene la obligación de girar las ternas nosotros en su primer momento lo habíamos tomado como una decisión de la representatividad de los bloques que estaban en el Consejo Liberante por eso que se había propuesto uno por partido y actualmente se unificó estos tres nombres en algún caso había otros nombres en danza también propuestos por concejales pero terminaron acompañando estos tres nombres que finalmente salen que en definitiva es un paso porque el otro paso que se tiene que dar luego si esto queda es ya enviar nombres de quien va a ser en definitiva el próximo juez de paz de Bolsa. Si cualquier vecino de la localidad que no está por allí contemplado ninguna fuerza política tuviera la intención ¿podría o está únicamente reservado aquellos que militan en alguna fuerza? No, no, no. Yo creo que más allá de que los representantes concejales son políticos podrían haber traído cualquier nombre de una persona que amerite y que cumpla los requisitos que deben cubrir para poder estar presentados así que nosotros teníamos que observar dentro de los nombres que podríamos haber barajado que cubrieran los requisitos principalmente. Ahora, ¿no tomó estado público esta situación de que se solicitaba presentarse quien también le interesara cubrir el cargo? Digo, por los medios públicos al menos locales y regionales porque hemos tenido varias personas, inclusive abogados ellos que quedaron con la intención de cubrir ese cargo. Bueno, esto se tomó estado público en distintos medios también porque se están cubriendo, se están llamando a los jueces que ya están en condición incluso de estar en retiro en cuanto a lo nuestro no es nuevo, digamos, toda vez que se giró anteriormente una terna si es nuevo que ahora tuvimos que apurarnos a volver a armar esta terna y girarla porque el superior necesitaba pronto los nombres para tenerlo hacia mediados de año ya cubierto este cargo y también sabemos que precisamente este año es probable que nuestro juez de paz de la localidad se tenga que retirar. Pero cuando decimos que no tomó estado público decimos que no fue difundida la opinión pública como son difundidos otros temas que ustedes mismos por allí llaman a los medios para dar difusión de esta situación. Sí, es probable. En el caso nuestro lo hemos llevado solamente en el ámbito que interviene como partido que había puesto un nombre como teníamos que reafirmar el mismo nombre que ya cubría todos los requisitos y simplemente era una cuestión de forma, reenviarlo no creímos necesario tener que llamar o pedir nuevos nombres. No sé igual cómo actuaron los demás partidos que les tocó posicionar a sus personas. Presidente, ¿cómo son los pasos a seguir ahora con esta terna que fue enviada al Superior Tribunal de Justicia? Bueno, nosotros lo hemos girado a través de las correspondencias de nuestro juzgado de paz que gira semanalmente estas correspondencias al Superior y una vez que ellos reciban la resolución del Consejo con los nombres, las carpetas que adjuntan la documentación necesaria ya están en manos de ellos ver cómo los llama y termina optando por uno de los tres nombres. Vale decir entonces que habrá una entrevista personal del Superior con los tres postulantes y luego el mismo Superior Tribunal de Justicia determinará quién será entonces el juez de paz suplente. Es importante este dato, ¿no? Usted decía que a fin de año es probable que el retiro del actual juez de paz entonces sería con miras a asumir el año entrante. Sí, sí. Esto tendríamos que nosotros volver a tomar nuevos nombres porque lo que hoy giramos son para nombres de suplentes. Entonces, para el juez titular cambia los nombres a proponer. Así que vamos a tener que juntarnos quizás nuevamente para tener una charla y ver cómo queda en definitiva. Algo que necesitamos que se vuelva a valorizar como lo están haciendo en otras provincias también las funciones del juzgado de paz un juzgado que han tenido por mucho tiempo en sus manos dirimir justicia y que actualmente creo que acomodando un poco la legislación a través de estas nuevas figuras que tiene nuestra justicia rionegrina podamos darle una importancia que estaba siendo quitada en su momento toda vez que se desdobló el registro civil se desdobló otras certificaciones que giraban en torno a esta figura del juzgado de paz y de los jueces principalmente para revalorizar. Creo que esto es el objetivo final toda vez que Bolsón está necesitando también que venga otro tipo de justicia además del juzgado de paz. Bueno, finalmente entonces, redondeando el concepto para juez de paz, no suplente el titular habrá que presentar nuevas ternas y todo aquel vecino que esté interesado y que no esté en una fuerza política obviamente que cumpla con los requisitos que se establecen puede presentarse, puede pasar por cualquiera de las concejalías de aquí del Consejo Deliberante del Bolsón para obtener más información. Sí, sí, yo creo que esto es bueno saber que se está en proceso de cambios y este proceso, mientras más participación como bien decías más allá de que las propuestas van a surgir a través de actores políticos bueno, la comunidad está completamente enterada. Muy bien, García, muchas gracias. A usted.